Hola a todos, soy Demestraify y estamos en FK Arena y en el vídeo de hoy vamos a ver un par de cositas, entre ellas pues vamos a ver que han vuelto a meter el Valle Brumoso en el servidor beta, ¿vale? Y bueno, lo que es interesante del Valle Brumoso es, pues para toda la gente que quiera completarlo al 100% y demás, pues es saber cuáles son las nuevas misiones y demás. Como ya sabéis, pues dependiendo de la llave que queramos conseguir, pues tendremos que hacer una cosa u otra, ¿vale? La de bronce o la de piedra, como queráis llamar, siempre es la misma, ¿vale? Que es la de alcanzar una victoria, es decir, si ganas avanzas, pero luego las otras dos pues pueden llegar a cambiar, ¿no? Y lo que nos interesa es, ¿entran dentro del Valle Brumoso Lucrecia y Zafrael? Pues la respuesta es sí, ¿vale? En la etapa 2 de... bueno, no es la 2, es la 3, puede ser. Aquí, en la etapa 3, tenemos que ganar teniendo tanto a Azalia como a Zafrael en el mismo equipo, ¿vale? Entonces, cuando esto entre en el servidor global, que serán unos pocos días, tal vez esta noche o tal vez en un par de días, no lo sabemos todavía, pues sabed que en la tercera etapa para conseguir el oro, pues habrá que tener, habrá que utilizar tanto a Azalia como a Zafrael. Por eso os dije en su momento que el tema de testear, el tema de gastar los 3 días y demás, pues que nos esperáramos un poco, simplemente para, pues ya que estamos, poder utilizarlo en el Valle Brumoso, que casi seguro, con toda seguridad, pues iba a aparecer en alguna etapa en la que tuviéramos que ganar con Zafrael o Lucrecia. En este caso es la etapa 3, la de ganar con Zafrael y Azalia, y es la etapa 8, en la que tenemos que ganar con Kelsur y Lucrecia. Entonces, simplemente para todos aquellos que no hayáis todavía canjeado a Zafrael o Lucrecia, ¿vale? Los que todavía no hayáis, por ejemplo, esto de aquí, ¿dónde está? Decisión de destino, era esto de aquí, bueno, esto es lo de elegir, pero luego aparte en eventos, creo que era, no sé dónde está ahora mismo, nuevo héroe de prueba, era aquí, ah, vale, es esto de, sí, durante 3 días y demás, quedan 10 días en el servidor beta, en el servidor global queda más, pues bueno, si no lo vi que ha estado todavía, pues podéis esperaros hasta, pues eso, hasta que aparezca el valle brumoso y pues bueno, por ejemplo, Zafrael lo podéis pillar antes, porque es la etapa 3, si no recuerdo mal, y bueno, a Lucrecia os esperáis hasta los últimos días y también la podéis probar ahí. Que no, que ya lo habéis testado, que ya habéis cogido el periodo de prueba este y demás, no pasa nada, ya sabéis que podéis utilizar estos mercenarios y demás, o incluso con tener una única copia sobra, entonces si habéis pillado, por ejemplo, la copia de Lucrecia, pues podéis utilizarla perfectamente, que luego va a ser un pelín más difícil porque tenéis a Lucrecia en épico simplemente, sí, pero es imposible, no, no es imposible, y en cuanto a la copia del otro campeón que no hayáis utilizado o que no hayáis elegido, pues seguramente alguien de vuestro gremio, a lo mejor, o alguien de vuestros amigos, a lo mejor tenéis una ballena o un delfín que se lo han comprado o lo que sea, pues podéis pedírselo y demás. Pero bueno, simplemente es para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Para que tengáis en cuenta que en el valle brumoso, es decir, va a haber un valle brumoso y que obviamente dentro del valle brumoso, pues nos van a pedir tanto a Zafrael como a nuestra amiga Lucrecia. En cuanto a las recompensas del valle brumoso, pues son todas iguales, ¿vale? Los 450 del oro, esto de aquí, que ya era lo de siempre, y pues esto de aquí también es lo de siempre. Y en el grande, pues más de lo mismo, ¿vale? Es todo el rato lo mismo. No sé si habrá habido alguna variación, a mí me suena que es todo igual, pero bueno, es todo igual, ¿vale? Entonces la idea es terminarlo. No, es que a mí el valle brumoso no me gusta, es muy pesado, no sé qué. A ver, es algo que no resta al juego. Quiero decir, si tú no quieres pasártelo todo en piedra, plata y oro, pues no te lo pases y ya está. Lo ideal es que simplemente hagas estas victorias y demás, que realmente son muy fáciles, realmente, y pues llegues aquí y tú puedas elegir lo que quieras según el nivel en el que estés, ¿vale? Ya sabes que cuanto más avanzado estés en la campaña, pues más cositas de estas podrás desbloquear, ¿vale? Así que eso, por ejemplo, la penúltima es habiéndote pasado el 29 y esta es habiéndote pasado el 31. Entonces, pues ya podéis echar cuentas, si estáis por el 25, por el 22 o por el 23, pues a lo mejor simplemente podéis coger estas 5 de aquí arriba y demás. Pero bueno, eso es algo que ya sabéis y demás. Entonces, no resta para mí, de hecho, lo que te dan el cofre, lo que te da y demás está bastante bien. Es un gran empujón para todo, para lo que tienes que hacer, que es simplemente pasarte el bronce de cada cosa. Me parece un empujón bastante fuerte y me parece que eso en un día, en 10 minutitos te lo haces y las recompensas que te dan son bastante, bastante chidas. Dicho esto, cerramos aquí, bueno, cambiamos, mirad que cambio, ¡pum!, madre mía, ¿eh? Del servidor better al servidor global nunca ha sido tan fácil, ¿vale? Entonces, dicho esto, otra cosa que podemos hablar, el tema de la expedición abismal, que mucha gente estaba esperando, yo incluido, también es cierto que yo soy tonto, entonces, bueno, eso ya lo sabéis. Además, no sé ni en qué día vivo, porque como ya sabéis, me estoy de mudanzas, he venido aquí a otra ciudad, tengo que hacer mil cosas, no sé ni en qué día estoy, ¿vale? Pero bueno, la cosa está en que han puesto 24 horas más. ¿Es un fallo y demás? No es un fallo como tal, porque ya se dijo, ya dijeron en el propio parche, que iban a dar, o iba a tardar 24 horas más, porque estas 24 horas serían para seleccionar un equipo bueno, para que, digamos, para seleccionar un grupo bueno, y para que, sí, para que el matchmaking sea algo mejor. Sí que es un poco lioso, porque la cuenta atrás era de dos días y eso, y yo pensaba que, bueno, pues que en esos dos días, el primer día era para registrarte y todo lo que tú quieras, y el segundo día ya estaba la cosa con el matchmaking y demás. Cosa que no es así, entonces, también es cierto que yo podía haber dicho, oye, pues esto van a ser 24 horas más, también es cierto que yo, que nadie podía estar seguro al 100% de que esto ocurriría, creo yo, o al menos yo no lo estaba. Entonces, bueno, pues que sepáis que simplemente son 24 horas más, que estaré, bueno, que estaremos, que esta vez sí. Entiendo que, si dejan 24 horas más, es porque ya lo tienen todo también muy hecho y que no va a haber problemas, pero hay gente que me está preguntando, mucha gente es, oye, The Best Drive, ¿qué debería elegir? ¿Vale? ¿Cuál de las ramas debería elegir? Porque yo, mis héroes de agilidad no son muy buenos, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, para empezar, según los expertos y demás, digamos que la mejor, con diferencia, la mejor rama que podemos utilizar es la de celeridad, es decir, todos los héroes que hay en celeridad sería la mejor rama, ¿no? Y deberíamos ir, pues, a tope, es decir, cuanto más héroes de celeridad metamos, mejor, ¿vale? Luego, las siguientes dos ramas que son buenas, ¿vale? Son support y guerrero, ¿vale? Es decir, la alternativa, según la gente top, ¿vale? Según la gente top, la alternativa a support más agilidad es support más guerrero. Sí que es cierto que los guerreros en early, al principio, los primeros días de la expedición abismal, pues, son un poco más, que les cuesta más arrancar, ¿no? Y vas a ir un pelín más lento, pero luego en late, pues, son héroes que revientan bastante, que hacen bastante daño, ¿no? Entonces, bueno, ya cada uno lo que, bueno, según los héroes que tenga y demás. Cosa que tenéis que tener en cuenta, por ejemplo, necesitáis tener, es decir, los que podéis utilizar son los héroes que al menos tenéis en épico más. Por ejemplo, épico más es esto de aquí, porque es el borde de épico, pero tiene estas cositas aquí que deciden o dicen que es épico más, ¿vale? Por ejemplo, esa trana también la tengo en épico más. Sin embargo, cazar no lo podría utilizar, ¿vale? ¿Por qué? Porque está en épico, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿vale? Porque, por ejemplo, es que este tío también, Zolrad, pues si yo utilizase guerrero, no podría utilizar a Zolrad, ¿vale? Entonces tenemos que descartar a todos los que tenemos simplemente en épico, ¿vale? Y a la pregunta del año, ¿debes strike? ¿Cuál hago? ¿Cuál me pongo y demás? Bueno, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo? Debería, yo voy a ir simplemente por la rama de agilidad todo lo que pueda, es decir, no voy a coger agilidad support, pero claro, yo obviamente, como veis, pues tengo un montón de héroes de agilidad, entonces yo puedo hacerlo. Como entiendo que no todo el mundo puede hacerlo, pues lo ideal sería coger la rama de agilidad y la rama de support. Igualmente, si no tenéis muchos de agilidad o no tenéis muchos de agilidad subidos, y los que tenéis subidos están en magia, pues hombre, qué remedio, tendréis que ir a por magia. Yo la primera vez que lo hice fui por magia y a mí personalmente no me fue mal. Sí que es cierto que hubo una persona, es decir, me quedé top 3 de mi gremio, a ver, siempre me quedo top 3 de las expediciones que hago, ¿no? Pero en la primera que fui con magos, pues simplemente aún teniendo las mismas reliquias, pues hubo un compañero de gremio que estaba por encima simplemente porque pilló agilidad, ¿vale? Entonces simplemente eso. Igualmente el daño lo hacía, llegué bien al daño y demás. Entonces, si vosotros, por ejemplo, tenéis a una Shemiran ascendido, o vuestro único héroe es ascendido, o vuestros mejores héroes son magos, pues qué remedio, habrá que ir a por magos, ¿no? Pero lo ideal sería, en más o menos igualdad de condiciones como yo tengo, que tengo, pues bueno, buenos héroes en magia y buenos héroes en agilidad, pues yo iría a por agilidad. Que a lo mejor tenéis muchos guerreros también y demás, pues si queréis probar ir a guerreros, a support guerreros, pues podéis ir. Entonces, la cosa es, Depestrive, ya para rematar, ¿tú qué equipo vas a utilizar? Pues yo, los héroes que voy a utilizar son precisamente los 10 de agilidad. Es decir, yo voy a hacer esto, pum, pincho aquí y digo, agilidad, vale, pues estos 10 son los 10 primeros que voy a meter. Sin más, estos 10 son los 10 primeros que voy a meter. Y ya está. Pues sabéis que al principio solo podéis meter 10, pues meteré estos 10. Luego, pues a lo mejor luego cuando tenga que meter 5 más, pues a lo mejor sigo metiendo más de estos de agilidad. A lo mejor meto, pues a Kelsur, a lo mejor meto a Zeowyn y demás. Pero los 10 primeros van a ser estos 10 que veis aquí. Azalea, Fox, Eiron, Nakoruru, Ferael, Lika, Cecilia, Wineth, Burke y Kaz. Esto van a ser mis 10 primeros. Voy a ir full agilidad. No voy a pillarme support al principio. Voy a ir simplemente full agilidad. Cuando ya tenga que meter más cosas y ya no tenga más héroes de agilidad, pues entonces ya más adelante, pues cogeré la rama de support y diré, vale, pues vamos a empezar a meter supports. Uno de los supports importantes que podríamos meter, vale, que es un personaje muy importante también en esto, es nuestro amigo Eziz. Entonces, a lo mejor antes de meter una Némora, aunque la Némora esté en Ascendido 4 estrellas, pues sí que iría por Eziz. Es decir, de hecho, mi prioridad básica sería seguramente o Rowan, Rowan, Gemelos, Rosaline, Eziz y la tía esta, y Talin. Esos serían los 5 supports que creo que me van a servir mejor en la expedición abismal, vale. Incluso a lo mejor en algún futuro meter a Rain, yo que sé, por los memes. Entonces, ¿cuáles son los 10 primeros héroes que vas a meter? Estos de aquí, vale. Estos 10. ¿Qué héroes debería meter yo? Bueno, pues ahí tienes que utilizar un poco tu cerebro con lo que te he dicho, con lo que hemos estado explicando y demás, y metes, pues, los que quieras y demás. Yo no puedo ir uno por uno diciendo, esto sería lo mejor, esto sería lo peor, porque al final, realmente, la diferencia, por mucho que imagina, imaginaos que yo elijo estos héroes, vale, y yo luego me dedico en la expedición abismal a hacer el tonto, pues obviamente no me va a servir, es decir, voy a estar, voy a, es decir, no voy a jugar de forma óptima, entonces, aunque haya elegido unos buenos héroes, pues no, digamos que mi función o mi partida o mi, sí, bueno, mi actuación en el evento, pues no es la mejor. Sin embargo, a lo mejor cojo héroes que no son muy buenos, pero si me esfuerzo, si empiezo a las 2 de la mañana o a la hora en la que se resete el servidor en tu país, entro, consigo las 20 casillas, cuando ya puedo conseguir una reliquia, vuelvo a entrar, consigo la reliquia de agilidad, sigo avanzando y demás, ¿sabes? Al final, elegir el equipo es el 20, el 30%, el 40%, pero jugar bien es el resto, ¿vale? Entonces, simplemente centraos en jugar lo mejor posible y no tanto en el equipo, elegir el equipo que consideréis mejor y ya estaría. Espero haber solucionado muchas cosas hoy, espero que, bueno, pues que siempre va a haber dudas, porque dudas siempre va a haber. Como siempre digo, tengo un montón de vídeos hablando de la expedición abismal, que empezará esta noche, ahora sí, así que nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!